Me quieren trabajar en la polio Me quieren trabajar La actividad de un alarde en el pez Me quieren trabajar En el pez de un alarde en el pez Me quieren trabajar Así vaya a ver una playa Me quieren trabajar Lo mío es el sol Es lo que siempre yo he dominado Desde que empecé He dominado a las otras músicas que van el sol completamente Yo nunca me he apartado de ahí Después que yo dejé el conjunto trovador de dinero Que dije no soy humano en conjunto Entonces fue aquí yo empecé a trabajar sobre mí Estuve con el tres después que salí del grupo Estuve con el tres caminando cuba entera ¿Entiendes? Donde figura el teatro del mundo me conocía Todo el mundo me decía guayabero, guayabero Siéntate que íbamos Nosotros hacemos coros Y efectivamente me hacían coros A su manera pero me hacían coros Y yo cogí y estaba Me pasaba las horas muertas con ellos y cargando Lo que pasa conmigo Mira te voy a decir Es que yo me fijo mucho para sacar un libro En ciertas cosas que pasan Yo soy un producto del mundo Esta es la realidad Y al guayabero es un chico ¿No? No, no estamos por el guayabero es un chico No, 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 no No, no, no A mí me gusta que baile, maría Con tu diente de oro venga A mí me gusta que baile, maría Todo el mundo conoce a Mariel A mí me gusta que baile, maría De esa vida hay que enseñar a hacer Marieta por un trabajo, me cobraste cuatro reales Marieta por un trabajo, me cobraste cuatro reales Mi vida era muy carera, lo puse en un pavorial A mí me gusta el barrio, toda Cuba conoce a Marieta A mí me gusta el barrio, toda Cuba conoce a Marieta A mí me gusta el barrio, toda Cuba conoce a Marieta Marieta a mí me pidió, tres pesos juntísimos Marieta a mí me pidió, tres pesos juntísimos Y dijo que me pagaba, con el tiempo y siga A mí me gusta el barrio, toda Cuba conoce a Marieta Y dijo que me pagaba, con el tiempo y siga Sante palabra